y qué pedo cuando fumo foco esta vez les voy a enseñar a hacer sus propios audios personalizables para el juego le ford 2 como ustedes saben yo he subido un auto exec en el que tiene unos audios personalizables bueno o personalizados como les quieran decir ustedes y ahora les voy a enseñar cómo hacer esos audios en este caso vamos a necesitar un programa que se llama audacity y otro que tal vez mucho ya luego ya sepa en su existencia pero es el vpk.exe ahora solamente vamos a usar el audacity ya que es para la creación del audio del otro es para hacer el modo así que en este caso yo tengo un audio hecho que es de la voz de ghost face con bella guerra aquí y así es como se escucha este es un ejemplo está diciendo y cuando ya tengamos su audio por ejemplo si tiene aquí el mismo armar el audio de que agregarlo este otro otras cosas o mejorarlo cambiarlo yo una vez que hayan terminado vamos a file o archivo si es que lo tiene en español después a export audio o exportar audio si es que en español y aquí está en file name o el nombre del archivo entonces vamos a poner este el nombre pero con todo en minúscula y le vamos a dejar el punto web en formato vamos a buscar aquí que diga web microsoft en opciones de audio en canales vamos a poner el mono en la frecuencia le vamos a dejar aquí en 44 mil 100 en el coding lo vamos a dejar 16 bits y lo demás así lo vamos a dejar vamos a exportar bueno yo en este caso ya lo todo he hecho porque primero tienes que probarlo le voy a decir usted no le va a salir eso y ya lo exportó en este caso a mí me lo exportó en la carpeta audio me lo puso aquí en la carpeta audio usted tal vez usted es cambio la carpeta o algo así y a mí me lo puse aquí ya que tenemos el audio ya podemos raudar sitio pueden guardar proyecto para que no esté pierda nada o si quieren cambiarlo pues ya ahí tiene el proyecto guardado en mi caso yo no lo voy a guardar ahora vamos a ir a la carpeta de ford la carpeta raíz del juego y aquí está le ford 2 vamos a entrar a la carpeta de ford 2 la que está con el nombre todo junto y en minúsculas después a la carpeta addons aquí vamos a crear una carpeta que en este caso yo le puse mi audio no no importa el nombre de la carpeta o que está después por el nombre que quieran pero en este caso yo le puse mi audio y aquí si hoy van esta otra carpeta que se llama sound éstas y es obligatoria que se llama así el cramo la carpeta sound y dentro de esa carpeta creamos esta otra carpeta que dice aún e borrar ese archivo para volverlo a crear les enseña como y ya que tengamos este de esta carpeta que se llame aún 2 vamos a meter aquí el audio en este caso que ya tengo uno que es el que le digo que lo está probando yo voy a cortar a pegar a copiar y pegar perdón y aquí está el archivo 2 otra cosa que casi se me está olvidando era que aquí en la carpeta de ford está la carpeta y vamos a ir al archivo caminfo los que tienen el cfg word pues saben que tienen todos que es el original y el modificado en este caso vamos a ocupar el modificado lo que vamos a modificar ahora es esta parte la parte de abajo les repito si ya lo tienen modificado pues no solamente deben de agregar esta línea la pueden copiar la de bones es copiar pegar y ya poner el nombre a bones aprueba en este caso yo la voy a borrar porque ya lo tengo hecho y no lo tienes modificado entonces lo que vas a tener que hacer es copiar todo esto lo pegas aquí abajo y a esto le es un espacio así como los pesas y debe de estar es todo lo que necesitas hacer y agregar las líneas de su carpeta la que crearon en la carpeta de joven este caso como pueden ver yo le puse prueba aquí es donde se encuentra todos los del mod si ustedes le pusieron algún otro nuevo pues se lo ponen pero esto sí es necesario para que el juego pueda leer esa carpeta y así tomarlo en cuenta y bueno ya esté funcionando en su moto y otra cosa que van a necesitar es este comando yo se va a dejar la descripción o en mi servidor discorte me lo voy a subir y esto vamos a necesitar para poder crear el moto ahora abrimos el juego ya que ya vamos a abrir todo el juego entonces colocamos el comando snd y en bajo voy son caché por director y aquí está a don's barra aquí va el nombre de su carpeta en este caso ponen mi audio porque yo así yo el posee mi carpeta barra sound si ustedes le ponen el nombre de la carpeta mi audio no hay problema si lo dejan y el dan a enter y si no puedes cambiar el nombre a como ustedes ya puesto el nombre de su carpeta ya que ya han puesto el comando le vamos a enter si ustedes tienen más archivos son más audios bien que es que ni esta cosa entonces se puede que se les voy el sonido del juego pero no se preocupen esto es normal una vez que haya acabado como pueden ver pues ya no puedo hacer otra cosa y acá te va a poner cuantos archivos ya es detectó en este caso solamente uno y el tiempo en el que tardó yo le voy a dar a exit bueno más bien a escribir el comando exit o kit para poder salir del juego ok ya salimos del juego ya está creado este archivito a un punto caché este sí o sí lo vamos a ocupar ya que es el que dice al juego que archivos este va a ocupar y bueno regresamos otra vez a la carpeta les por dedos y ahora es ustedes pueden crear otra carpeta y en esta parte como por ejemplo los que tienen otro ex sabe que tiene una carpeta que se llama bounce el pack son los de un bajo del es el mod en mi caso y lo va a dar a prueba y como yo tengo creado lo va a borrar este archivo y pueden agarrar su carpeta el audio copiar pegar y como pueden ver ya están todos los archivos y ahora a la carpeta mi audio vamos a cambiar el nombre a pack 01 y un bajo pierre ahí está y el archivo vpk.exe es para esto para crear su moto en este caso lo voy a poner aquí y solamente arrastramos la carpeta al programa vpk.exe no lo vayan a abrir solamente es de arrastrar el archivo y aquí está creado ahora voy a volver a abrir el juego para que puedan usar ese audio vamos a escribir la del comando play espacio aún la porque aquí vamos a decir que reproduzca el archivo dentro de esta carpeta en este caso de la carpeta a un barra y el nombre es audio en este caso el audio se llama cost y ponemos la extensión de bueno del formato del audio en este caso era punto guapo y aquí está ahora voy a darle a inter y se debe de escuchar la voz de ghost como pueden ver si se escuchó la voz de poder repetir cuántas veces queramos y se les hace un poquito muy bajito la voz bueno el muy bajito el volumen perdón pues lo pueden modificar todo esto desde él el programa audacity de eso no se deben de preocupar y ya sería todo ya no solamente este cosa de estar incluyendo todo esto en sus juegos en sus auto execs por ejemplo si ustedes quieren que reproduzca algún audio en este caso por ejemplo en el cfg word tengo este comando bueno de varios comandos de los audios para que se reproduzcan este es uno de ellos como pueden ver yo le puse play y este se ejecuta que ustedes lo pueden hacer y les voy a dar el ejemplo aquí está el cfg word y aquí tengo el solido menú esta ecce cfg y este es el comando del mismo audio ahora parece que se ejecuten pues solamente vinculamos ese comando que ya pusimos anteriormente bueno en este caso del menú yo ejecute al menú hace que se escuche ese audio bueno que reproduzcan y ustedes lo pueden hacer lo mismo con sus scripts configuraciones o cosas que tengan realmente esto no es difícil y eso sería todo ustedes pueden poner los audios que ustedes quieran e incluso para darles una idea pues pueden poner de que voces hechas por inteligencia artificial y cosas así pero bueno eso es todo yo les voy a dejar el comando el archivo vpk y bueno el link de la página de duda city para que puedan hacer esto así que bye bye